¡Claro! 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 Parece lo de la tele, parece lo de... Un tipo de... Y el Diego... El Diego que tiene ganas de... Un tipo de vida Pero bueno... Un tipo de... Un tipo de vida Un tipo de vida Un tipo de vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.